Hola perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, chiquito, no te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y miren, el día de hoy estoy súper, hiper emocionada. Tenía siglos de no hacer un unboxing y miren lo que vino hoy. Este perfumito directo de la tapa. Miren, miren, ahí está, ¿ves? Así que, miren, más real que este video no pueda ser, lo voy a conectar con un... Vamos a ver si hago como unas primeras impresiones, slash un word test. Algo así, como al final del día, todas mis impresiones. Así que, súper emocionada con este perfumito. Bueno, lo vamos a abrir ahorita y lo que les estaba diciendo que... A ver si no los asusto porque más real que esto no puede ser. Vine del trabajo, me bañé, me puse cremita, miren, esta cremita para estar súper hidratada ya que soy una flor de cactus. O sea que tengo la piel súper reseca y miren, esta cremita me encanta. Cuando no quiero cambiar es sin fragancia. Cuando no quiero cambiar, pero nada, nada. La fragancia de mi perfume, hice un videíto de cremas para amplificar y hay unas que huelen más que tu perfume, que proyectan más que un perfume. Les voy a dejar este video por aquí. Así que esta es la Kios sin fragancia. Fring is free. Y bueno, vamos a lo que venimos. Abrir la cajita. Y quiero ver, vamos a abrir esto. Acá, acá. Ay no, a ver si no los asusto que o sea más real que esto no puede ser. Cero maquillaje. Ay, ya, 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 ya. Vamos a ver, miren cómo viene esto. Así en este perfumito. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a quitarle esto. Acá está la cajita. Este es el Noble Glush, creo que se llama este perfume. Así que súper, súper emocionada. Lo vamos a abrir. Como les digo, más real que este no puede ser. Así que. Acá está sin maquillaje. Voy a dormir perfumada. Vamos a ver si me dura toda la noche. Si sobrevive el test de toda la noche. A ver, miren cómo es. Acá está. Y vamos a ver cómo es la cosa acá. Cómo se abre. Este es mi primero de esta línea. Acá está. Miren, ay qué bonito se abre. Acá está. Así es. Y bueno, vamos a ver. Aquí viene una tarjetita. Vamos a ver qué es lo que viene por acá. A ver. Ay, qué bonita esta tarjetita. Miren esto. Miren esto. Dice. Solo dice la tapa. Quiero ver. Ay, aquí vienen las notas. Sí, miren las notas son leche de rosas, almendra, merengue, las notas medias o de corazón y la de base o fondo dice sándalo, almizcle y vainilla. Acá está. No sé si se puede ver ahí. No sé si se puede ver ahí. Miren ahí, sí se ve. Pero bueno. Qué bonito, qué bonito. Y ahora vamos a ver esto. Vamos a probar el perfumito de las primeras impresiones. Vamos a ver. Vamos a ver. Me llega un olor ya, desde ya. Vamos a ver. Quiero ver dónde está el atomizador. Acá está. Un olor ya, desde ya. 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 Qué rico huele. No, fíjense que no. A primeras impresiones. Dulce. Como frutal, la siento. La siento, la siento como frutal. Y nada tosca. O sea, nada, nada tosca. Vamos a ver, vamos a ver. Un poquito, sí. La siento como atalcada. Un poquito. Ahorita. Y siento como que ahorita mis primeras impresiones son cremosita. Dulce. Como que tuvieron las frutas. Pero es dulce. Y no es así. No es una bomba. Pero cuando abrí, sentí un poco de olor. Sin haberlo sprayado. Así que, miren, acá está. El taponcito está pesado. Vamos a ver. Voy a conectar este unboxing. Y primeras impresiones con el uso. Vamos a ver mañana. Me voy a perfumar súper bien. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Y voy a ver. A ver. A ver qué tal. Es que rico. Es que rico huele. Es que rico huele. Así que, vamos a seguir. Y mañana a ver qué es lo que pasa. Uy. Ya estamos aquí de regre. Y son las, quiero ver, las seis y cincuenta y dos del día siguiente. Así que, este perfume todavía, todavía lo siento un poquitito, así súper a ras de piel. O sea que la duración está buenísima. También pasó la prueba de que dormía anoche con el perfume. Ahora que me levanté, todavía lo sentía súper. Así que, en ese sentido, la duración está buenísima. Les voy a mostrar otra vez la botellita. Acá está. Ahí dice Noble Blush. No sé si se enfoca bien a veces con la cámara. No le voy, este, se vea y espero que se vea bien. Aquí dice la tafa. Como les dije, la botella está bonita. Es mi primera fragancia de esta línea. Así que, es que es la verdad. Sinceramente, es la única. Yo sé que tiene mucho hype la otra que es blanca. Pero, no sé, esta es la que más me ha llamado la atención. Porque, bueno, ya saben, hice un video de los perfumes empolvados. Se los voy a dejar allá. Azucarados, empolvados. Se los voy a dejar por acá. Así que, yo desde que la vi y vi este, ¿cómo se llama? Hay un reel, un video que sacó la tapa. Yo que no, ese perfume es para mí. Aparte que, bueno, bueno, vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya. Y vamos a describir el perfume. ¿A qué es lo que me huele Noble Blush? Y me voy a aplicar acá. Para refrescarlo un poquito. Y miren. Este perfume tiene esa salida dulce. Y yo decía, pero qué, o sea, ¿qué es lo que le siento que me recordaba algo? Y para mí, este es un perfume dulce. Son unas rosas dulces. Con ese toque de macarón, de ese postre, es que de veras, o sea, tiene, tiene ese toque. También se le siente una almendra, pero no es una almendra amarga. Y es súper armoniosa. Todas las notas están, para mí, combinadas, mezcladas a la perfección. O sea, no tiene ese... A veces hay unos perfumes árabes que yo todavía tengo. Tienen esa salida así como plasticosa, tosca. Este para nada. O sea, para nada. Está súper rico. Tiene... Son esas rosas, como les digo, dulces, con ese toquecito de macarón, que yo se lo siento perfecto. Y esa almendra, que no es... Está mezclada a la perfección. O sea, sí se le siente, pero no es así extremadamente dominante. Digámoslo así. Y, o sea, le puedes sentir... Es como cremosito, envolvadito, súper fluffy. Es una fragancia fluffy, cozy, de abraza. Miren, ahora que me la puse... Ahora, o sea, pues, que llegué al trabajo en la mañana. Tengo una compañera que es súper piqui y súper delicada con los perfumes. Y me dijo, qué rico tu perfume. Y yo, en serio, yo me lo sentís. Porque sí que me apliqué. O sea, sí que me apliqué. Y me dijo, sí, o sea, te lo siento. O sea, que se siente. No lo siento yo que sea una bomba tan potente. Pero sí, o sea, sí te lo perciben. Y le puedes sentir también como ese empolvadito, ese almizcle. ¿Tiene ese toque de almizcle también? Es... está súper rico. Y yo le siento una nota frutal como de unas berries. O sea, esto tiene frutas como una berries sí o sí a mi olfato. Como les digo, como yo lo percibo. Delicioso. No es ese perfume, digamos, que nunca has olido. Te puede dar la vibra de ciertos perfumes. Pero para mí es una fragancia original. O sea, no es una inspiración. Pero sí te puede dar la vibra. Sí te puede dar la vibra, digámoslo así, de Yara. Este es el original. A mí me gusta bastante. Pero no es un... o sea, no es igual. No es igual para nada. O sea, está dentro de esa vibra. Porque este también es cremosito. Es almizcladito, empolvado. Pero son dos perfumes diferentes. Y este me parece más dulce que este, que Yara. Aunque no lo siento empalagoso para nada. Y quiero hacer una pausa porque se me olvidó compartirles mi bebida del día. Ya me gustó, ¿verdad? Pero miren. Es que esto viene acorde, pero acorde totalmente a Noble Blush, al perfume. Porque miren, este es uno seasonal de Starbucks y es Glinda's Potion, algo así se llama. Y miren, esto es digamos, se tiene como una leche, pero no es tan densa. Lo mismo que este perfumito. O sea, que es la... digamos que es lactónico, pero no extremadamente lactónico. Así que si no te gustan los perfumes súper, súper lactónicos, puede hacer que este te vaya a gustar. Así que está, pero de la misma vibra tiene... Es parecido al Pink Drink, pero tiene también Dragon Fruit. Mmm... Mmm... Está Deli. Deli, Deli, súper cremosito. Con fresas. Mmm... Con berries, como este perfume. Mmm... Ay, qué rico. Qué súper fluffy, súper cozy. Me encanta. Es súper adictivo. O sea, es rico para dormir, rico para usarse. Es que... Es tan lindo. Es femenino. Es súper... Lo puedes usar para el trabajo. Está, pero divino. Como les digo, no es cosa del otro mundo, no es algo que nunca han olido, pero es que está precioso. Es un perfume precioso. A mí me llamó la atención desde que yo vi ese video en Instagram de la tapa. Y tiene esa nota, como les digo, esas rosas con macarón, como en este perfume. No son iguales. Como les digo, tiene este toquecito, porque este es un perfume más fresco. Es diferente. Pero sí que puede tener un toquecito a esa nota de macarón. Y yo decía, ¿qué es lo que me lo recuerda? Pero oliéndolos, o sea, mano a mano, nada que ver. Son dos perfumes diferentes. Esta es una fragancia original que sí te podrá recordar toquecitos de algún perfume aquí y allá. Pero a mí me parece precioso. Súper fácil de usar. Del gusto de la mayoría. O sea, está divino, femenino, hermoso, precioso. ¿Qué les puedo decir? Y quiero ver en el futuro, a ver cómo se va poniendo. O sea, cómo se va poniendo a medida que se vaya oxidando. Vamos a ver, vamos a ver. Así que yo estoy encantada. Y les quería compartir también unos... Me muero, me muero por usarlo. Ahora como lo estaba probando y todo eso, el wear test y todo. No lo quería mezclar con nada. Pero lo quiero mezclar con esta cremita de IOS que les compartí mi video. Un video de cómo amplificar tu perfume. Que en serio, o sea, esto está pero de toquesísimo. De toquesísimo para usarlo con esto. Me muero, me muero por hacer ya mis layerings. Esto es... O sea, te lo va a amplificar, pero no como la que les voy a enseñar ahorita. Vayan a verse mi videíto para que vean este. Miren, el Strawberry Shortcake de... Este es un Body Glaze de Canvas Beauty. Miren esto. Ay, no. Me muero. Y me muero por combinarla con esta. Así que súper, súper, súper emocionada. Fascinada con mi compra. Y estoy bastante impresionada con... O sea, con estos perfumitos árabes. Estos perfumitos árabes que no son, son súper asequibles. No son, no están... O sea, miren los precios de los perfumes. ¡Qué barbaridad! Así que estoy fascinada, fascinada. Y con ganas de seguir probando. Y miren, para mi próximo video, no se lo pierdan. Porque viene otro unboxing. Otro unboxing. Miren esto. Aquí está. Así que los espero en mi próximo video. Espero que les haya gustado este videíto de Noble Blush y el Wear Test. El uso al final del día. Así que si me gustó, por favor, me regalan un like y se suscriben a mi canal. Les envío toda mi energía positiva, mis buenas vibras y muchas bendiciones. Hasta la próxima. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!